¿Quién ha bajado? A sus órdenes, a Ento. Vale. Os explico un poco cómo es que va a ir el rollo, las marcas que pues se dan. Vamos a ver, nosotros vamos a entrar en la zona de inserción Papa Mike. Cuadrante 054 179. Es una fábrica. Nos van a dejar ahí junto con el equipo Mike, que es Charlie. ¿De acuerdo? Vamos a bajar a pie por la carretera que va por Gori, que es el rumbo sur. Rodeando la montaña, que hay más al sur, y dirigiéndonos a nuestro objetivo principal, que es una fábrica, donde tenemos que conseguir inteligencia. Cuando estemos más o menos en el punto 056 166, más o menos por ahí, en la zona esa, nos dividiremos. El equipo mío de apoyo, que es Fruitiño, Animal y Sucaiden, nos encargaremos de hacer un corte en la carretera para evitar el apoyo de negades hacia el objetivo principal. ¿De acuerdo? Mientras que el equipo de perote entero y la escuadra de asalto, que es Jack, Raigan y Disables, harán un asalto a la fábrica para conseguir la información. Mientras tanto, por el este, van a entrar los francotiradores y la otra patrulla, y el otro equipo de fusileros, de la de infantería, van a insertarse al noreste de Ammoní. Ellos lo que van a hacer es hacer un reconocimiento de core y, según lo que vean, intentarán también cortar la carretera por el este, del objetivo principal. Core, la marca que hay, son blindados, ¿no? Esa es una marca de blindados, ¿no? Sí. O de mecanizada, ¿no? Mecanizada. Entonces, en principio, si todo sale bien, conseguir una información y nos retiraremos. Nos extraremos por el norte del objetivo, por la fábrica, en el norte hay un camino que se mete hacia las montañas. Nos meteremos hacia las montañas, subiremos rumbo noreste, entre las dos casitas que hay en la cota 89, coordenada 0,62, 162, 168, ¡buah, mi hija de llorando, tío! Segundo. ¡Ahora vengo! Sí, la casita al final del camino. Me imagino que desde allí, pues tiraremos LZ Extracción, ¿no? Para tomar. Sí, subiremos para arriba y ahí ya... Por las costas y las montañas que hay por aquí para cubrirse un poco, ¿no? Bueno. Si todo sale bien, en una hora estamos fuera. Y si sale más, menos. Pues no, si sale más no estamos fuera. Nos quedamos ahí, en el sitio, vamos. El que vaya cayendo, ¿vale?, de los visitantes, por si no lo sabéis, en el mismo link de la misión, por preguntarte, seguramente habrá un link para seguir una retransmisión en directo, por si alguno cae y quiere seguirla, ¿vale? Sí, sí, claro, claro. Tenemos hace un par de semanas un compañero ahí que está haciendo retransmisiones para todas las misiones. Sí, sí, decían que está le iba a retransmitir. ¿Dónde habrá puesto el link, en el TS? No, lo suele poner en el mismo de la misión. ¿En el propio, en el juego? No, en el link de la misión, donde entras en el foro apuntarte. Ah, vale, 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 genial. Si por casualidad no está por ahí, eh, Javi Japo, es el canal de... Sí, sí, vale, vale, vale. Javi Japo y... Es que no creo que haya muchos iguales. Ah, pues eso está muy bien. Es un premio de conservación por si te matan muy prontito, por lo menos, poder ver... El otro día nos mataron a unos pocos, que ahora unos cuantos y estábamos todos ahí... eh, viendo... en el canal muerto. Vale, disculpa. Acaban de hacer una llamada de Mike. Hace medio segundo. Vale. Mike, que es Charlie. Mike, Mike para... Papa. Al reviso es para lanzar. Indíqueme cuando él haya comunicado a las escuadras que están listas, porque tengo el admin. Recibido. Vale, lo que decía, si por donde habéis puesto gear, rumbo noreste, iremos a la zona de extracción que está más al noreste. Lo habéis visto ahí, ¿no? Sí, entre bosques y cotas, ¿no? O nos retiramos. Exacto. Vale, entonces, si yo caigo, el mando lo coge Jack, ¿de acuerdo? Si cae Jack, pues su caiden tiene también los canales. O que sea el médico, me da igual. ¿Recibido? Ah, ok. ¿Alguna duda, ¿Alguna duda, Ida? Pregunta. La marca en la que nos separamos, entiendo que nosotros vamos a cortar la carretera la blanquita de abajo, que es la que va más directa desde Megades, ¿no? Por donde tirarían las sillas. Sí, afirmativo. Recibido. También, según lo que... De tal manera, allí recibiremos orden, ¿no? Va para Juliet, estamos listos. Recibido, Juliet. Vamos a empezar. Las puertas. Empieza. Hay que desplegar la cuerda, ¿eh? Hay que desplegar. 30 metros de 15. Eh, comunica con piloto. De todas maneras, no despleguéis hasta que no esté quieto del todo, si no se corta la cuerda, ¿eh? Si avanzas. Eh, comunica con el piloto, tío. No, 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 no. Número 7, controlando esto. ¿Fuera? ¿Todo fuera? Este, Echo, controlando Echo. Pa, 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 todos fuera. ¿Y por qué seguimos con los rombos? ¿Por qué la misión pasada? Sí, aquí... he enviado para... por favor, por ahí. Se habrá quedado el líder ahí en la isla. Ahí ya se ha quedado ahí. Hay un detalle, Lucy. Estás en modo mariquita, ¿eh? Ya, ya, es que el problema no es serio, ¿de acuerdo? Señores, vamos a ir... por sur. 6-0, repito. Antitanque, mantenga cubierto el este, ¿de acuerdo? Rumbo a eco. Perdón, repite. Que hablas yo, no lo he entendido, ¿eh? Sí, está aquí conmigo, animal. Estamos a amarillo cubriendo este... Bien, han recibido. Perfecto. India, India para Papa. Papa, Papa, aquí India. Adelante. En la zona de Core, le informo que los observadores únicamente han divisado un antiaéreo, un antiaéreo estático. Por lo demás, no tenemos más información. Si más adelante podemos seguir más información, se la daré. Recibido. Copiado. Copiado. Seguimos manteniendo la espera en punto de encuentro. Casa asegurada. Mantengo la espera. Les aviso al niño cuando tenga que preparar los helicópteros. Copio. Cambio y corto. Recibido. Cierro. ¿Despejado? Casa asegurada, sí. Despejado. A ver, recibido. Voy a llamar con pelote o cambio de canal. Un segundo. Ok. 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 User was moved out of your channel. You were moved. User was moved out of your channel. Jack. De distinta madre. Psst. Psst. Mike, Mike para Papa. Jack. Adelante. Tres hombres añadidos a su canal. Son Jack 2000 de Rayvan y Disable, bajo sus órdenes. Son infantería ligera. Procedo hacia el objetivo de inspección. Nosotros mantendremos este punto completo. Recibido. Recibido. Antes de hacer cualquier asalto, infórmenos para que podamos tener preparados distintos equipos. Correo. Jack, Disable y Rayvan, ¿verdad? Afirmo. Afirmo. Vale, pues aquí vais a ser, en estos momentos, el equipo Papa, ¿vale? Ok. Bueno, lo voy a designar como Romeo, que es el segundo nombre de vuestra escuadra. Muy bien. Pues nos vamos a mover, señoritas. Un buen momento, que analicen nuestra posición exacta. Vale. Fillo. Lombo. Prevenido. Tengo contactos. ¿Dónde? De esconder, 400 metros, 130 de Azimuth. 500 metros casi, ya casi entrando en el poblado de Casas, que hay hace 130. Se acaban de esconder por ahí. Ok. Agachados. Me da igual que os canséis. Están tumbados. Confirmo. Están alertados, eh. Siguen subiendo. Sí, 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 sí. Pues... Están alertados. Al este. Están alertados, sí. Lo tenéis en la carretera principal, subiendo. Nosotros no tenemos visual de esa zona. Lo vamos a perder, eh. Voy a marcar con un LZ, más o menos, por donde están. Voy a marcar con un 1. Ah, ya me... Ya me imagino. Ya me imagino. ¿Van hacia arriba, hacia el norte o hacia el sur? Sí, sí, sí. Siguen subiendo. Están subiendo hacia nuestra posición. Que nos vean. ¿330 metros? Sí. Vale. Ya les he perdido esa... Tengo vegetación. Sigue avanzando. Y eso no es fuego, tío. Al lado, son pueblos. Va para aquí, Mike. Adelante, para abajo. Tenemos una zona con un contacto visual bastante negativo y unidades en el recinto. Estamos estudiando cómo hacer una aproximación y colocación de las unidades, ¿de acuerdo? Necesitamos un poco de tiempo. Recibido. ¿Qué debo entender por contacto visual negativo? No, no. El contacto visual es que tenemos un bosque en medio y tenemos una visual bastante mala. Solo vemos partes de unidades moviéndose. Recibido. Pero también tenga en cuenta la posibilidad de saltar por la carretera o como usted determina. Bueno. Sí. Casi me siento más seguro más que disparando desde aquí en medio en todo el bosque, bajando. Recibido. Pues es su criterio. Lo importante es que no lo detecten. Cuando esté el otro equipo en posición le voy a informar, ¿vale? Roger. El resto de unidades avanzando rumbo 160, arrastrándoos hasta que entréis en contacto con nosotros. El 6, 7, 8 y el equipo Romeo. Soy 6 hombres. Venga. ¿Dónde están 6? Cillo, sigue. A la otra piedra que tienes detrás de esta. Arrastrándose, ha dicho señores. Arrastrándose. ¿Detrás bajando o subiendo? Bajando. Espera Vidal, déjame pasar que voy por detrás de yo. Vale. Atento. 1, 2 y 3. ¿Veis las rocas que tenéis ahora mismo a 200? ¿Cuál es el ché? Un buen grupo de rocas. Sí. Ahí. Arrastrándote. Hay un par de tangos en 180 pelotes. ¿180? ¿Son la carretera? Sí. Son las patrullas que hay. Sí. Hay tangos por todos los lados. Yo tengo localizados 3 patrullas. Si no están encima de ese punto, mejor que no nos pillen aquí arriba que tendrán visual toda la base sobre nosotros. Me he explicado, ¿verdad? Eso sí, tenéis que ir avanzando y sobre todo, no vayas directo, Fillo. Ves hacia allí, tira al oeste para cruzar antes más lejos la especie de riachelo que hay ahí, el espacio ahí helvado y luego hacia el sur. ¿Me he explicado? Sí. Ok, pues venga. Desde aquí hay buena visual, ¿eh? De parte de la base, tenemos árboles por todos lados. Desde mi posición... Ah, vosotros avanzar, no te preocupes. El resto, eh... Tú estás aquí, buca, con ellos. Cudel. Dime. Me sigues, soy el que está delante tuyo. Vale. Vamos al árbol. Y los demás te siguen a ti, se supone. Vale. Vale. Equipo Romeo, bajáis rumbo 180 hasta el siguiente grupo de rocas, abajo. Están a 50 metros a partir del árbol del hombre en cabeza. Todos desde el suelo, Cudel. Sí, se me ha ido... Eso nos puede hacer morir a todos, ¿eh? Acaban de entrar cuatro tangos a la base. Y dos están a su derecha, adentro. Sí. Y hay otro equipo de tangos, una patrulla o este de toda la base. Abajo, abajo, Vidal. Se me ha vuelto loco, macho. La Zeta. Pero... joder. Perdón, tío. Jack, en ese rumbo que llevas tienes un grupo de piedras a 50 metros de esta posición. Ok, vamos para allá. Y luego hay otro grupo delante, veremos si es viable avanzar. No quiero... A ver, a ver si me entendéis. Cuando nosotros estamos en una posición elevada, es verdad que tenemos una visual cojonuda de todos los enemigos. Pero si empezamos a abrir fuego y el enemigo nos ve, ellos tienen una visión más cojonuda todavía de todos nosotros. ¿Me he explicado? Prefiero ver pocos y ir designándolos a ver a todo el mundo. Eso sí, seguramente algunos nos quedaremos detrás para hacer de observación y deciros por dónde se mueven los perros, ¿vale? Venga, Romeo, abajo. Ahí ya... Intentar todo lo que podáis tumbados, ¿vale? A la izquierda tenéis la posición de piedras. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estoy intentando descansar un poco, ahora me pude, macho. No estoy, ahora estoy a tu derecha. Víctor, ¿tenéis visual desde ahí algo? Sí, veo toda la carrera. Estoy viendo a la patrulla pasar delante. Si yo, a la izquierda de las rocas no... No ves nada, ¿no? No, tengo miedo de si me asomo que... No, puedes asomar, no hay problema, eh. A la izquierda de las rocas, eh. Sí, a la izquierda de las rocas. Disparos. ¿Los oís los disparos? Sí, por la derecha. Metralletas. Yo oigo de la izquierda. Yo oigo de la izquierda, del otro lado de la loma. Explosiones. Explosiones y... Eso habrá sido el pueblo, eh. Eso será el pueblo que estaban... Eso será el pueblo que estaban... Los tangos no están alertados, eh. Adelante, Mike. Cuento 6. Cuento 6. A ver, rumbo eco... En eco... En rumbo eco... Por el este está el pueblo. En el pueblo tienen el objetivo estos de destruir cosas, ¿no? No. Un principio... Controlarlo. Hay que ir a por... Estoy aquí. Hay que ir a por la información, ¿no? Estoy aquí. Pues el objetivo... ¿Qué tal? El objetivo de... El objetivo de... Hemos escuchado en las... Explosiones en... Dirección eco. ¿Tenéis visual de la carretera de entrada? Al complejo. Perfectamente. El 2 la tienen visual. Está pasando una patrulla por delante nuestra. Pasa una patrulla de la izquierda. Vale. Cuento 2. 3. Jack, ¿veis la patrulla que está en 108 dentro del recinto? 4. 180 dentro del recinto. Yo lo veo. Disparan. Acaban de aparecer 3. Nos han abierto fuego. Recibido ataque. Coge... Coge cobertura, patrulla. Coge. Cubriros bien. Cubriros bien. Que no quiero bajas. Lo más importante es la cobertura. Ya se disparará. Cúbranse. Cuidado por la derecha. Hay una patrulla allí, eh. Posiblemente vengan aquí. No disparas, tío. Uno ha caído. Derecha, Vidal. Derecha. Cubre derecha. No te oigo disparar. Eh... Tuco. Si puedes cubrirme tú por la derecha. Cubro yo... La carretera. Vale. Te cubro por la derecha, pero cuidado, eh. Vale. O sea, si vienen me van a agribillar. Son 4. Entendemos que no. Por la derecha os estamos cubriendo el médico y yo. Mike. Mike para papá. Adelante. Mike para papá. Sí, le informo. Le voy a mandar apoyo desde el este del equipo Juliet. Va a mandar al menos 4 hombres. Recibido. 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 Está caliente por esa zona, eh. Muy bien. Recibido. Quitamos silenciadores. Negativo. Por ahora no, porque así no nos detectan tan fácilmente. ¿Ese ruido? El micro. El micro. El micro. Aquí el médico. ¿Alguien está tocado? Cubre... No. Cubre el oeste. Que no les aparezca encima de patrulla a nuestros hombres que están en el franco de la derecha. Copy, copy. Mantenéis. Todo el mundo quieto. Esperemos que ellos sean los que nos sorprendan. Joder, Jack. Un conejo a vuestra izquierda. Acabo de verles correr. Por la parte detrás del recinto. O sea, yo estoy cubriendo la entrada, pues... Por la entrada de entrada. Pasan la patrulla. Pasan corriendo, eh. Hacia la derecha. Oeste. Hay fuego. Tengo fuego, eh. Disparad, disparad. Estáis en fuego libre. Ya están alertados. Uno ha caído. Bueno, mejor eso de nada. El resto ha seguido para la derecha. ¿A la derecha se van? Sí, a 223. Tengo rumbo 181 detrás de un cubo azul. ¿Tenéis permiso para fuego libre, eh? No tengo tiro... No tengo tiro... Mike. Mike para papa. Adelante, papa. Le informo. Unidades amigas entrando desde el norte para apoyarles. Entrando desde el norte la fábrica. ¿Recibido? Estamos al norte nosotros. Pues le van a reforzar por su misma posición. Atentos que no haya fuego amigo. Recibido. Me he curado con un botiquín, pero necesito medicos. Vale, mantén ahí. ¿Qué bajas hemos tenido? Al 4? Hemos tenido 4, 2 y 1. No me jodas. Aquí adelante. Solo quedo yo. Tres. Tu conciencia. Romeo está entero, ¿no? Todavía. Sí. ¿Y desde dónde coño se han dado ahí, tío? Yo he recibido un tiro desde el este. Sí, sí, sí. Es que nos han estado franqueando. Yo no lo he podido ver, pero... por la izquierda, sí. Y a Víctor le han dado también desde el este, porque estaba cubierto desde el oeste y no lo podían disparar. Vale, veo más tangos por la otra entrada de la fábrica. Acaban de ir hacia la derecha. ¿Dirección? Hacia el oeste. Vale, médico. Vamos con el herido. Adi adelante. 183. Nos están disparando. Ah, me trae. Me trae. Me trae. Me trae. Repita. Entramos a la fábrica por la zona del oeste. Oscar. Recibido. Recibido. Son 4 hombres. Son 4 hombres. Médico, cruza por detrás mío y vete a la posición del herido. Copy. Qué cabrón. Estoy con dos. ¿Alguno de vosotros dos necesita médico? El que necesita médico es el que está a la derecha, delante. Permiso para lanzar la granada adentro. Esto es nada. Afirmativo. Por ahora sí. No han entrado. Salto al herido. Salto al herido. El que acaba de tirar una granada es el herido, ¿no? Afirmativo. Pero una granada allí no llega, tío. Estoy. Si no tenéis granada de rifle, quieto ahí. Eh... Mina antipersona en la entrada. Ok. Papa, papa. Aquí, Mike. Adelante. Hay minas antipersonas en las entradas. Tenga mucho cuidado. Recibido. Tío, por el tango al oeste. El oeste tiene entrada. Mande su vida para acá. Repita. Por el oeste se puede entrar. Ok. Y vuelvo por aquí. Por aquí puede entrar. Estamos... Está ya casi despejado esto. Pero mantenemos la posición porque queda alguno suelto. Estamos cubriendo y tenemos una buena visual del interior. Una gaviota. Vale, el médico ha hecho su trabajo. ¿Hay alguien más tocado? Escóndete ahí bien. Voy a avanzar con el médico. Pregunto, ¿quién vigila retaguardia? En estos momentos tenemos un equipo en retaguardia. Los nuestros. Está Juliet por ahí. Vale. Está un poquito más al este. ¿Vale? Ok. Lo que nos debe preocupar es... Es la zona... La zona oeste. Joder, no entiendo cómo se han pillado aquí a todos así, tío. Creo que ha sido desde el este porque estando donde estaban, desde el oeste y desde el frente no podían disparar. Ya, no podría ser. Y a mí yo estaba aquí entre las rocas metido y me han pegado un tiro. Eso es este seguro. A mí. Alto. Hay un hombre... Retorando la formación. Vuelve. Recrucción. Adelante, para Papa. Creo que es Juliet. Juliet están en la parte izquierda en el muro. Ah, afirmativo. Mike, está comunicando con India Es Juliet Mike, de Juliet India, he comunicado con toda la malla No tenemos comunicación con usted No hemos recibido ninguna comunicación Salvo a Con un corte Ok, ok Recibido, recibido Vale, Romeo, avanzar hasta el muro Por la izquierda Médico, mantén esta posición Tu conciencia, nos movemos adelante Los otros dos que me quedan de mi equipo Que son, si no recuerdo mal Vidal y Kudel Avanzando por la parte derecha Al muro, a la entrada derecha Ok Venga Venga, el salto tiene que ser rápido porque estamos muy expuestos Estamos llegando a las rocas Esos dos de aquí del muro son nuestros, ¿no? Sí, sí Ok Es Juliet Papa, papa, aquí Mike Adelante para papa Estamos en la puerta del recinto Podemos iniciar la entrada Recibido, inicia la entrada Tenga en cuenta que estamos al oeste En un edificio Para dentro Kudel, detrás Vigilar la franco derecho Mike, Mike para papa Romeo, cubrir la izquierda Y asomaros un poco Para mantener la puerta Mike, Mike para papa Adelante Quizás no importa a ti Mantenga la zona, el perímetro seguro Registre el perímetro Recibido Médico Ponte en la esquina Cubriéndole la puerta Registrar ese hangar grande Tu conciencia, ¿vale? Voy a retroceder para recoger nuestro lanzador Hangar grande, dirección El que tenéis enfrente El gris, el del sur Vale ¿Quién viene conmigo a limpiarlo? Yo, Kudel y Vidal Vale Salto Vidal entra Dime ¿No me quedo aquí en retaguardia? No, 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 entra Sígueles Vale Vais a limpiar ese hangar Ok Joder, qué bellito está haciendo aquí, macho No se puede abrir las puertas, ¿no? Cojones ¿Oí las voces? Sí Vienen de... 200 Sí Pero el ordenador... O sea, el... El pabellón este... El almacén no se puede entrar, ¿eh? Vale Pues fuera, salir Por la misma entrada Eh... Objetivo completado Este sí A la entrada de todo el mundo Papa, papa Aquí... Mike esperando órdenes Aquí es papa Hemos hackeado el ordenador Dice que nos dan una nueva misión Pero no tenemos datos Vamos en la zona de extracción igualmente Repito, zona de extracción Quedamos al... 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 Norte de esta posición Para reunirnos Recibido Señores Nos desplazamos hacia el norte Por donde hemos venido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!